Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antoni Muñoz. Me parece que se hace necesario hacer alguna aclaración en torno a una cuestión sobre la que se está hablando muchísimo, muchísimo en las últimas horas a raíz de la declaración de independencia ayer por parte del Parlamento de Cataluña como un nuevo Estado en forma de república. Y creo que se hace necesario hacer alguna aclaración en torno a las consecuencias o alguna de las consecuencias que podrían derivar de dicha declaración para los artífices de la misma. Me estoy refiriendo concretamente al llamado delito de rebelión. El delito de rebelión es uno de los delitos consagrados en el Código Penal Español que llevan a aparejada una pena mayor porque podía, condenado por delito de rebelión, podía ser privado de libertad incluso hasta 30 años. Es decir, estamos hablando de una condena tremendamente larga, de un delito tremendamente grave y en consecuencia de una decisión con una enorme trascendencia, tanto por quienes la impusieran, los jueces en su caso, como sobre aquel o aquellos sobre los que recayese, que en este caso concreto serían los artífices de la proclamación, de la declaración de independencia de Cataluña que tuvo lugar ayer, viernes día 27 de octubre de 2017, por parte del Parlamento. Se está diciendo que la Fiscalía está presentando o podría tener presentada ya una querella criminal contra el presidente Carles Puigdemont, contra la presidenta del Parlamento y también contra los miembros del Gobierno, así como de otros altos cargos de las instancias principales de la Generalitat. Bien, se está hablando de muchas cosas, por parte de muchos, analistas, comentaristas, tertulianos, en los periódicos, en la calle, porque este es un tema que no le está pasando desapercibida a nadie, no es intrascendente para nadie. Por tanto, aquí todo el mundo habla, pero claro, cuando se habla de algo tan serio como es un eventual o posible delito de rebelión, hay que hablar con un poquito de rigor. Y esto sobre todo se lo digo a los señores de la Fiscalía, que son los encargados de conocer más y mejor que nadie el contenido de las leyes, porque su principal cometido es ni más ni menos que velar por el principio de legalidad. ¿Por qué están entonces, desde la Fiscalía, contando, no voy a decir milongas, pero faltando a la verdad con el tema de la supuesta querella que estarían preparando, o tendrían ya preparada, por supuesto delito de rebelión contra las personas a las que antes me referí? Pues por una razón elemental, porque el artículo que contempla el delito de rebelión en el Código Penal, que es el 472, dice expresamente que para que exista tal delito, es imprescindible que haya un alzamiento público y violento, contra las instituciones del Estado y, en consecuencia, contra cualquiera de los principales objetivos establecidos en la Constitución. Por tanto, esto del alzamiento público y violento se introdujo en el año 1995, porque hasta entonces esa consideración, esa especificación tan importante del alzamiento público y violento, no se había incorporado al Código Penal, con lo cual, una mera declaración de independencia como la que ha tenido lugar ayer, por parte del Parlamento de Cataluña, sería o constituiría ya, de por sí, un delito de rebelión. Pero insisto, esto fue hasta el año 1995, porque a partir de entonces se introdujo una enmienda que establecía que era imprescindible o necesario que hubiera un alzamiento público y violento. veréis, se denomina tipo penal al conjunto de palabras que conforman la tipificación específica de un delito. Es decir, es necesario que concurran y se den todas las palabras, todas las circunstancias a las que hace referencia el tipo penal. Es decir, el artículo 472, donde está tipificado el delito de rebelión. Muy grave, por cierto. Pues bien, insisto, no concurre el alzamiento público ni violento, o mejor dicho, no concurre el alzamiento violento. No ha habido violencia en ningún caso. Es verdad que podrían derivar actuaciones violentas, quién sabe, en los próximos días, como consecuencia de todo esto. Ahí ya habría la posibilidad de interpretar de una manera bastante complicada, porque este precepto, como todos los preceptos penales, no pueden ser interpretados de una manera extensiva, sino que deben de hacerse de una manera muy concreta y ciñéndose muy específicamente a lo que dice el tipo penal. Pero si hubiera alguna actuación violenta derivada de todo esto, bueno, habría que ver cómo se podría encajar la posible tipificación de un delito de rebelión para el caso que nos ocupa. Es verdad que al señor Puigdemont, al gobierno y a todas las altas instancias de la Generalitat y de las instituciones catalanas, se les puede atribuir responsabilidades penales por conceptos jurídicos delictivos, como podría ser la desobediencia, podría ser el desorden público, podría ser la usurpación de funciones. De hecho, Carles Puigdemont, hoy, día 28, sábado, ha comparecido en rueda de prensa, la primera que ha hecho tras la declaración de independencia, y lo ha hecho como presidente de la Generalitat. Desde el punto de vista de la legislación aprobada por el Parlamento, no voy a entrar en consideraciones, sobre todo, cómo se produjo dicha elaboración y dicha aprobación, desde el punto de vista de la legalidad catalana, o legitimidad catalana, Carles Puigdemont seguiría siendo el presidente de la Generalitat, pero desde el punto de vista de la legitimación, la legitimidad, la legalidad constitucional española, no lo sería, porque el presidente de la Generalitat, desde que se ha aplicado el artículo 155, y en consecuencia se ha destituido a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, el presidente de la Generalitat ahora, en este momento, es el señor Mariano Rajoy, con lo cual, si se aplicase la legislación española, tal y como está prevista en el Código Penal, sí cabría atribuir responsabilidades penales al señor Puigdemont por un delito de usurpación, o mejor dicho, un supuesto o presunto delito de usurpación de funciones. Pero, una cosa es la prevaricación, otra cosa es la desobediencia, otra cosa es la usurpación de funciones, y otra cosa distinta es la rebelión, que es muy diferente, y además, es muy difícil también encajar que pudiera haber, en el caso que no se ocupa, un delito de sedición. Muy complicado también. Por lo tanto, yo lo único que pretendo hacer en este vídeo, es alertar sobre las cosas, porque estamos cansados, y vamos a cansarnos de hoy, en los próximos días, que existe o pudiera existir esa querella, por parte de la Fiscalía, contra las personas a las que me he referido anteriormente, por un presunto o supuesto delito de rebelión. Tenéis que saber, y yo os invito a que lo veáis, que el artículo, concretamente, como he dicho antes, 472 del Código Penal, dice lo que dice, y en consecuencia, luego de leerlo, vosotros extraigáis vuestras propias consideraciones. La opinión que yo he sostenido, y sostengo en este vídeo, no es solo mía, es una opinión, que es sostenida por numerosos juristas, incluso varios jueces y magistrados, a los que he tenido la oportunidad, de escuchar en las últimas horas, y también por el ponente que introdujo la modificación o enmienda a ese Código Penal en el año 1995, al establecer, como he dicho anteriormente, que para que haya rebelión es necesario que hubiera o que haya un alzamiento público y violento. El señor López Garrido, que fue el ponente que introdujo esa enmienda, se ha manifestado públicamente en las últimas horas, diciendo que es absolutamente imposible, que no se puede encajar de ninguna de las maneras un delito de rebelión en las actuaciones que han sido protagonizadas en las últimas horas por el señor Carles Puigdemont, para unos, presidente de la Generalitat todavía, y para otros, ya una persona que está usurpando esas funciones. Sin más amigos, yo ya me despido, no sin antes, recordaros que si os gusta este canal, podéis suscribiros a él, y me despido ya de vosotros, pero no quiero hacerlo sin antes enviaros, como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad. Muchas gracias amigos, y hasta muy pronto.